... Continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando de temas agrarios, por poco tiempo ya, pero bueno, vamos a rematar... ¿Qué es lo que trae usted ahí? ¿Qué es lo que tiene usted en el papel? Era una referencia a lo que decía Claudia Alonso, en torno a las cepas, a las zonas de especial protección de aves en nuestra región, que yo entiendo que ya navegue ahí entre dos aguas sin tener muy claro si sí, si no, porque ya es de un partido cuya anterior presidenta de este gobierno en Castilla-La Mancha, María Ángel de Corpedal, en una asamblea de Asaja, clausurándolo, calificaba a las cepas como trabas, como auténticos problemas y obstáculos para la agricultura, y eso es no entender efectivamente lo que son los instrumentos de protección. Yo creo que los instrumentos de protección ecológica, y la cepa es uno de ellos, son buenos o malos, depende de cómo se utilicen, y es evidente que quien los considera un obstáculo es que no ha entendido exactamente que es el criterio al final de sostenibilidad y ecología que debe tener esta región, y al final lo que decía Gascón en torno a los molinillos, como los ha calificado él, a la energía eólica, al final todo es una cuestión de planificación y de equilibrio entre unos con sus y otros. Claro que podemos tener plantas de energía eólica y fotovoltaica en nuestra región, no hay ningún problema, igual que no hay ningún problema en establecer una planificación para una agricultura ecológica decente, o tampoco hay ningún problema para tener zonas de protección para aves o para cualquier elemento ecológico en nuestra región, pero lo que hace falta es ponerse un poquito en serio con ello. El anterior gobierno regional, desde luego, no lo hizo, ahí está la ley de caza y ahí lo dejo, porque eso daría para otro debate completo, y el actual gobierno regional esperemos que tire para adelante con estas cuestiones. Por cierto, que me decía un ecologista que no está en la administración ni participa, que existe un serio problema en el Parque Nacional de Cabañeros con los alcornoques, porque al parecer es un árbol que si cada 10 años no se le quita la corteza al corcho, el corcho, se acaba pudriendo, y entonces pierden como potencialmente un 75% de vida natural que tienen los alcornoques, y que ya va siendo hora de que alguien, que hay otros ecologistas que están en la administración tome cartas en el asunto y hagan contratas, o contraten a gente, o lo hagan a través de un concurso público, o lo hagan como sea, para que los alcornoques del Parque Nacional de Cabañeros, que es uno de los parques que tenemos aquí, no se pudran. El problema a lo mejor son los alcornoques que hay en algún ministerio, que no terminan de enterarse de lo que hay. Como además tiene doble administración, ¿de quién es la culpa, Fernando? El gobierno de Paje nunca da nada, nada, nada. No se lo que tiene de Rajoy tampoco nunca. Nada, el Paje no tiene reposición. Mete morcillas, pues mete morcillas, es que es una cosa, lo tuyo es obsesivo. Pero es que ya que tengo aquí al gobierno, le pongo la deprimiento. A ver, tengo yo aquí al gobierno de España en funciones, ¿sabes? Hombre, eso se le va a hacer mucho. Bueno, hablando de gobierno, hablando de gobierno, hablando de gobierno, encuestas, ¿qué les ha parecido las encuestas del país o la encuesta de la ABC? Venga, Claudia. A ver, las encuestas, tú lo decías, hay una, bueno, pues suele estar eso que llaman cocina, pero sí que indica una cuestión que es evidente y que son tendencias. Y tendencia es que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza más votada. Algunos ahora explicarán otras cuestiones, pero yo creo que pese a que hemos tenido cuatro años de gobierno muy complicados y muy difíciles, seguimos siendo, no solamente en las encuestas, sino lo que es más importante, como hemos sido el 20 de diciembre, el partido político que no solamente ha sacado más votos, más escaños, sino que además tiene una diferencia con respecto al siguiente partido político inmensa. Yo creo que este tipo de encuestas lo que tienen que hacer es llamar a la responsabilidad a los partidos políticos. Y responsabilidad fue precisamente lo que dijo este partido político, fue el Partido Popular, fue el mismo día de las elecciones, cuando se dejó, bueno, vamos a llegar a un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas y que consideramos que sería algo bueno para el país. Imaginaros, un gobierno, eso aquí en esta mesa hablamos muy a menudo de lo que son los alemanes y de lo que hacen en otros gobiernos, es decir, la Unión Europea, bueno. Bueno, Alemania está ya al borde. Bueno, pero en Alemania la CDU gobierna con el Partido Socialista. Y esos no tuvieron ningún tipo de duda ni ningún problema en sentarse y hablar y acordar cuestiones importantes. Yo creo que siempre que hablamos y ponemos de ejemplo eso, bueno, pues hubiera sido un momento muy importante. La cuestión es que el veto evidente del Partido Socialista ha hecho imposible ese tipo de negociaciones y ahora estamos como estamos. ¿Cómo estamos? En un periodo de descuento que puede acabar en nuevas elecciones o que no sabemos cómo puede acabar porque el pacto con Ciudadanos se votó y no ha conseguido el respaldo de la Cámara suficiente y no sabemos muy bien ahora el señor Pedro Sánchez qué es lo que está jugando porque la posición del Partido Popular sigue siendo exacta ante la misma que el día de las elecciones. Por lo tanto... Y la del Partido Socialista también. Bueno, la del Partido Socialista el veto desde luego no lo han levantado, eso es evidente. No lo han levantado de ninguna forma, pero claro, los números son los que son. Y también hay otra cosa que dicen evidentemente en las encuestas y que esto sí que me vais a dar todas las razones, que no va a haber ningún partido que saque mayoría absoluta. Por lo tanto, en un escenario, vayamos a elecciones o no, bueno, vayamos a elecciones y volvemos a ir otra vez a las elecciones, en ningún caso va a poder gobernar un partido de manera única. Por lo tanto, yo creo que es importante que de una vez por todas el partido que no es capaz de sumar suficientes votos, a no ser que quiera apoyarse, eso sí, en una amalgama de 50.000 partidos, entre ellos los independentistas, deje de desbloquear esta situación. Fernando, venga. Con respecto al tema de las encuestas, yo creo que tal y como está la situación política y sociológica del país y las tendencias propias de los periódicos, las encuestas son bastante volátiles y bastante volubles. Cada periódico parece que encarga su encuesta y da los resultados que le apetece. Eso por una parte. Yo creo que no creo que haya variado sustancialmente la opinión de los españoles de las elecciones de diciembre a este momento, habrán variado algo. Y yo creo que han variado lo que lo hayan hecho es valorando la responsabilidad de algunos partidos y, desde luego, no valorando la responsabilidad de otros. Porque lo que está bien claro es que lo que no se puede estar es que el presidente del gobierno en funciones, que como bien ha dicho Claudia, es el líder del partido mayoritario, no puede estar como don Tancredo, a ver qué pasa y qué deciden los demás. Porque, hombre, lo que sí que ha hecho Pedro Sánchez es decir, bueno, ya que don Tancredo Rajoy no toma ninguna decisión, yo me voy a mover y por lo menos se ha movido, ha hablado con el resto de los partidos políticos, incluido el partido popular, con lo cual es imposible llegar a ningún acuerdo, eso ya te lo digo de antemano, como ya lo dijo Pedro Sánchez, pero yo creo que sí es posible llegar a acuerdos con otras formaciones políticas y hacer un gobierno de un mínimo común denominador para que puedan salir adelante una serie de reformas que son indispensables en este país y que, de alguna manera, tienen que atajar esa contrarreforma de todo lo reformado en muchos años que hizo el Partido Popular a lo largo de los cuatro años. Eso yo creo que hay que hacerlo. Hay una cosa también muy clarita que nadie dice y nadie se ha percibido. En este Parlamento la derecha tiene mayoría. No sé si nos hemos apercibido que es así. El problema es que el partido mayoritario de la derecha no puede hablar con el resto de los partidos de la derecha o del centro porque durante cuatro años se ha dedicado a sembrar cizaña para no poder hablar con nadie. Ese es su gran obstáculo. Ese es su gran obstáculo. Y, por tanto, lo tiene difícil para hablar con ciudadanos, porque parece que son el enemigo más cercano y les va a quitar votos. Lo tiene difícil para hablar con los nacionalistas catalanes porque no ha sido capaz de hablar para nada, ni en lo bueno ni en lo malo, con el presidente de Cataluña. Lo tiene mal para hablar con el PNV, que también es de derechas, que con todos esos cuatro partidos alcanzaban la mayoría absoluta. Si el problema, el problema es el PP, el problema es Mariano Rajoy y es que todavía no se han dado cuenta en el Partido Popular que el problema es Mariano Rajoy, que tiene nombres y apellidos. Ese es vuestro problema. Javier. Bueno, yo... ¿Para qué se presenta un partido a las elecciones? Obviamente para tratar de gobernar el Estado o la comunidad autónoma o la localidad. ¿Para qué es importante que tenga mayoría o que sea la lista más votada? Para ello. Lo que quiero decir con esto es que sí, Claudia, que el Partido Popular fue la lista más votada, que sí, pero ya estáis con esto, sois, y perdóname que te lo diga así con confianza, casi tan cansinos como algunos hinchas del Real Madrid con las Copas de Europa, que ya sabemos que fuiste los primeros en ganar las elecciones. Los primeros en ganar las elecciones, pero ¿para qué? Para que al final las elecciones las gana quien es capaz de formar gobierno. Y el Partido Popular ha demostrado su incapacidad y su incompetencia manifiesta no para formar gobierno, sino para hablar con nadie, porque presentaba José María al principio que había habido algunos tímidos intentos de algunos varones del Partido Popular por decirle a Rajoy, Mariano, ¿podrías hablar con alguien? Porque desde que declinó amablemente, espero, la invitación del jefe del Estado a formar gobierno, no ha habido ni un solo movimiento por parte del Partido Popular para formar gobierno. Simplemente ha dicho que yo no puedo y me espero a ver si los demás se estrellan. Yo creo que en referencia a las encuestas, que nos vamos a hartar de encuestas, yo creo que eso está claro, de aquí a junio y después, yo creo que hay una cosa que más allá de quién las encargue las encuestas o de esa, hoy no está Antonio, que nos dice siempre que es una foto fija de un momento concreto y yo le suelo apostillar con, y depende del fotógrafo que la haga también, en muchos casos, hay una cosa que la leas donde la leas la deja perfectamente clara. La ciudadanía nos pide a los partidos políticos que seamos capaces de llegar a acuerdos y pactos. Y no nos engañemos, y aquí están Ciudadanos, está el Partido Popular, está el Partido Socialista y está Izquierda Unida. Hasta ahora no hemos dado la talla, no hemos conseguido encontrar la fórmula para llegar a acuerdos. Y hoy hay suficientes fórmulas en el Congreso de los Diputados, y de las diputadas, por cierto, para que se puedan encontrar fórmulas que permitan llegar a acuerdos de gobierno. Ahora bien, mientras el Partido Socialista prefiera pactar mirando a la derecha, pues evidentemente lo va a tener más complicado. ¿Mirando a la izquierda podría ser? Pues a lo mejor, pero es una vía que desgraciadamente el Partido Socialista sospecho, que algunos dirigentes del Partido Socialista y quizá no tanto sus bases, pues parece que no están dispuestos a explorar. Todo indica que vamos a nuevas elecciones generales en el mes de junio. ¿Para qué? Para tener unos resultados, cojamos la encuesta que cojamos, bastante similares, y volveremos a estar así. Bueno, si eso nos sirve para ser conscientes de lo que el mensaje que nos pide la ciudadanía, que es, oiga, siéntense y busquen acuerdos de gobierno, en materias concretas, en mínimos al menos, pues yo creo que debemos tomar ese mensaje como nota importante. ¿Estás de acuerdo, en parte? Sí, en parte sí. ¿Por lo que oigo? Primero, el tema de las encuestas. Ya estuve en un programa antes de las elecciones y te dije que no me las creía cuando nos daban 60, 70. Claro, no me las creo. Las encuestas no me las creo. Ahora, ¿vuelvemos a dar 60 otra vez? Sí, pero no me las creo. Como dice el taurino, hasta aquí. El rabo. El rabo todo el toro. En cuanto al tema del pacto, que dice Claudia, Ciudadanos es el único partido que ha conseguido, te tengo que discapar contigo, Fernando, no somos de derechas. Lo estamos diciendo, somos de centro. Derecha y centro. Bueno, somos del centro, ya te lo matizo yo. Somos del centro y nos podemos entender con la derecha y con la izquierda. Y así se ha demostrado, ¿no? Pero es el único partido que ha puesto un acuerdo para que se hallera a todos los demás partidos, ¿no? Con el Partido Socialista que ha sido el nombrado por el rey para formar gobierno, ¿no? Es un acuerdo que está votado en la investidura de Pedro Sánchez o en la investidura para que el Partido Socialista gobernara. Y es un acuerdo que ha tardado mucho trabajo en elaborarse y que no lo vamos a dejar ahí encima, que se olvide en un cajón, ¿no? Es un acuerdo que ya partimos de ese acuerdo, sobre ese acuerdo. O sea, podemos negociar ahora, podemos hablar de eso se trata ahora dos meses antes de las elecciones. Con el tema, si no nos entendemos ahora, no nos hemos entendido ahora, pues dentro de dos meses cuando haya elecciones, los perjudicados van a ser los ciudadanos, vamos a despefarrar 130 millones. Yo creo que ya están siendo los ciudadanos de que no se entienda nadie. No se entienda nadie. Van a ser aún mal, ¿no? Ya lo están siendo. Y la gente se está dando cuenta de eso. Claro, 130 millones, que fíjate, que para salir el mismo resultado, para no entendernos. Yo creo que no vamos a tener que entender, mayoría absoluta no va a sacar a nadie y vamos a tener que tener un diálogo. Pero un diálogo coherente, un diálogo con las personas, con los partidos que no quieran romper España. Un diálogo con los partidos que quieran apostar por los ciudadanos. Pero no un diálogo para romper España. Eso con el partido de Ciudadanos no hay que contar, claro. José Luis, ¿qué harías tú con los 180 millones que cuesta una nueva selección? Pues, ¿sabes lo que harías? Crear empresas y dar trabajo. Eso lo que haría yo con ese dinero. Eso de verdad, como lo siento. Pero bueno, hablando de las elecciones, pasadas y de las venideras. Porque parece ser que son venideras. Las encuestas, efectivamente, como bien han dicho, demuestran que la gente, la tendencia que ha habido, ha sido de romper el bipartidismo que ha existido en este país durante mucho tiempo, desde prácticamente que la UCD se fue al traste. Y entonces, pues, según todos los indicativos de repetirse, subiría el Partido Popular 10, el PSOE bajaría 10 y se los daría a Podemos. En fin, bueno, pues lo que sale en los periódicos depende de la tendencia. Pero ahí se mueve la horquilla y ahí están. Con lo cual, quiere decir que me parece una estupidez, como la copa de un pino, pero en este país vivimos de estupideces, el gastarnos otro dinero en otras elecciones. Creo que hay que llegar a acuerdos que la gente normal de la calle pide a los partidos constitucionalistas, no a esos separatistas que todos conocemos, que se junten y que formen un gobierno que puede ser estable, que se puede llevar a cabo reformas, reformas que quieren de la Constitución, no como quieren otros tirarla y empezar de nuevo, porque eso sería el mayor error que podríamos cometer. Hay algunos artículos que se han quedado desfasados, tenemos ahora mismo un problema con la monarquía, si sigue siendo este país monárquico, mientras no digan lo contrario, pues la ley de sucesión va a ser un problema, va a ser un problema porque no se contempla que pueda reinar una mujer, por ejemplo, y sin embargo... Perdón, sí, otra cosa, que haya preferencia del varón, ahora mismo la sucesión de... No, vamos, que está perfectamente desfasada, mientras no nacen con varón, sí. Mientras no nacen con varón, sí. Bueno, vamos, exacto, perdón, pero no sabemos. Y yo creo que ya no va, y yo creo que por la edad ya se ha pasado el tomate. El arroz, se dice el arroz, hablamos en serio. El arroz y el tomate. Vamos a dejarnos de historias, vamos a empezar a sentarnos, vamos a empezar a no mirarnos el culito, como se lo están mirando algunos políticos en este país, entre ellos el señor Rajoy, el señor Sánchez, el señor de Podemos, el señor de Ciudadanos, todos esos están mirando su culo y su silla, y tras de todas esas negociaciones están los puestecitos. El ministerio tal, que se dejen de historias, coño, y perdón por lo de... pero por la hora lo puedo decir que no hay niños, ahora no ven los mayores. Y vamos a ponernos a trabajar, y vamos a sacar a este país, ¿eh?, del pozo en donde nos han metido. ¿Quién nos ha metido? Los que no quieren dialogar. Que se sienten y que dialoguen, y que pacten. Pero todos. Y que no venga aquí ni Ciudadanos, ni el otro, ni el otro, que aquí no, que qué es España, los españoles, que se dejen de historietas, ¿eh?, y que cuenten con todos, menos con los que sabemos que no, que quieren meterse. Ay, que la Unida no ha dicho nada de separatismo, estoy hablando de los que... De los que quieren romper España, que está claro, ¿eh?, y sabemos todos los que son. No lo sé. Bueno, pues los que dicen que se quieren separar y tal. Bueno, y que se dejen ya de historias. Porque yo creo que los españoles, ya votamos, ya dijimos lo que queríamos que ocurriera, y entonces lo que no están haciendo es haciendo los deberes. Ni el señor Rajoy, ni el señor Sánchez, ni el señor de Ciudadanos, ni el señor de Higiene de Unida, ni nadie de nadie. Están jugando, ahora tú, ahora yo, y se mete en el señor con Ciudadanos, se mete a una votación sabiendo que va al fracaso más fracaso de los fracasos. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? Eso a la gente nos está hartando. Y luego, el meternos en otro gasto, estando en el país como está, con la cantidad de paro juvenil y la cantidad de paro que hay, me parece una desfachatez. Claudia Alonso, por alusiones. A ver, José Luis, yo creo que está demostrando algo que es muy importante, que es el hastío de la gente normal y corriente de una situación que efectivamente, bueno, pues está ahora un tanto encallada. Cosas que a mí me parece que son importantes y que están bien de todo lo que ha pasado en estos últimas, bueno, después de las elecciones. En primer lugar, lo más importante que me parece que ha pasado es, no solamente que se haya visto la voluntad de la gente, lo que haya votado, que efectivamente coincide en que no creo que vaya a cambiar mucho la situación si mañana se producen unas elecciones, sino que sí que hemos visto de una vez por todas cuáles son las posiciones políticas y dónde está cada uno. Porque yo recuerdo antes de Navidad que nos preguntábamos a los partidos políticos, bueno, y usted cuando lleguen las elecciones, porque todos sabíamos que no íbamos a tener ninguna mayoría absoluta, pero entonces todos sabíamos que una situación parecida a la que íbamos a estar ahora, y preguntabas a quién tengo ahora mismo mi izquierda, ¿y ustedes qué es lo que van a hacer? No, nosotros todos ponían una posición determinada y ahora yo creo que si mañana hubiera elecciones, ese velo ya se ha caído de una manera importante. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que se haya adueñado el Partido Socialista de los escaños de Ciudadanos hasta el punto de que yo oigo a Pedro Sánchez hablar de yo tengo 140 diputados, cosa que hombre, yo tengo 130 diputados y que se lo he oído, 130 diputados que yo se poste tiene 90 y el resto son de otro partido político que ahora le apoya porque efectivamente tienen un pacto, un pacto que por cierto a Pedro Sánchez le decían que sí y a nosotros como muchos nos estaban ofreciendo una mera abstención. Hemos encontrado también una cara muy importante del Partido Socialista, que ojo, yo agradezco que a fecha de hoy parece evidente que no quiere pactar con aquellos que quieren romper la unidad del país, pero bueno, que también se ha visto una cara muy dura, que desde el primer segundo ha dicho no quiero hablar con este partido, no quiero saber nada de este partido hasta el punto de que el presidente del gobierno le llama a hablar a Pedro Sánchez, la conversación dura 20 minutos y porque la tuvieron que alargar porque es Pedro Sánchez antes de sentarse en la silla y dijo yo no quiero saber nada de lo que me puedas ofrecer. Por lo tanto yo creo que es verdad que es complicada la situación, pero vuelvo a la misma cuestión, aquí hay un partido que está bloqueando desde el primer segundo en el que se sentó una conversación a decir vengo una conversación que no quiero tener a hablar con alguien con quien no quiero hablar y a no negociar nada porque contigo no quiero saber nada. Y ese ha sido el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista. Si Pedro Sánchez hubiera tenido la valentía que tienen, fíjate, y ya termino, la valentía que han tenido otras personas del Partido Socialista, que no son de mi agrado, pero que en este caso, como ha sido el caso por ejemplo de Susana Diez, ha tenido mucha más, bueno, ha sido mucho más clara y ha querido hacer otro tipo de cuestiones, pues a lo mejor no estábamos en la situación en la que estábamos. Pero yo es que no lo entiendo, Claudia. La situación en la que estamos fundamentalmente la provoca el presidente del gobierno en funciones, que es el primero que se niega a aceptar el encargo del rey de intentar formar gobierno. No, 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 perdóname. Es que el debate de inversión no sea un show como el que fuera hace diez días. No, 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 Claudia. El show no sabía que no iba a pasar nada, aquí no es el hito más. No es el hito más. Es un hecho inconstitucional. Es la utilización de las instituciones de una manera ridícula. Con respeto te he estado escuchando y no te he interrumpido. Mariano Rajoy no acepta el encargo del rey de intentar formar gobierno. No lo acepta. Luego, si él no lo acepta, lo que no se puede decir es que Pedro Sánchez lo ha hecho mal, ¿no? Y lo ha intentado. Y Pedro Sánchez lo ha intentado, no lo habrá conseguido, pero lo ha intentado. Y estaba en su derecho de intentarlo. Y además estaba en la obligación, teniendo el encargo del rey, de intentarlo. Me parece que es lo razonable. Que luego no se ha conseguido. Hay una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo. Si los ciudadanos han decidido que se ha acabado el bipartidismo, el bipartidismo que ha sido bipartidismo imperfecto durante toda la restauración democrática, ¿eh? Sí, porque tampoco ha habido muchas mayorías absolutas. No, mira, los primeros gobiernos que hubo en España, que fueron de la UCD, fueron gobiernos minoritarios. Por cierto, había bipartidismo. PSOE y UCD y otros partidos. Con ese bipartidismo imperfecto que había. O sea, que con la UCD no es que se acabe. Con la UCD lo que pasa es que se acaba UCD y surge la Alianza Popular y luego el Partido Popular. Entonces, yo creo que eso... Pero, ateniendo, si los ciudadanos han querido que haya cuatro grandes partidos y otros partidos minoritarios, ¿verdad? Lo que está bien claro es que hay que darles una solución a los ciudadanos. Y yo eso estoy de acuerdo. Lo que no puede entender nadie es que el que se reivindica como el más votado y el del partido mayoritario se ponga como don Tancredo a ver qué pasa. No, no, no. Primero, se acepta. Se acepta a formar gobierno. Se intenta. Y cuando fracasas, dice fracasado. Lo que no me vale es lo que ha hecho. Ahora bien... Recuerda que, Fernando, los días previos a la consulta con el rey, las declaraciones del Partido Socialista. O sea, yo creo que era evidente que el día previo... Oye, lo único que queremos... Perdón. Lo que quería el Partido Socialista no era un debate de investidura con Rajoy liderando el debate. Lo que quería el Partido Socialista era un debate de linchamiento político a Mariano Rajoy y a eso no creo que tenga que ponerse nadie. Resulta que Mariano Rajoy era partidario del linchamiento político hasta la víspera de que le recibiese el rey. Porque dijo que el Partido Socialista dijo cuarenta veces. No quiero hablar, hay un veto evidente y los que no me dejas terminar. Mariano Rajoy dijo que él iba a aceptar el encargo del rey, si así lo hacía, de formar gobierno. Y resulta que se lo encarga y sale diciendo que no. Pues ya me contarás. Eso fue el día anterior. No, no, no. Luego me replicas. No, no, no. Luego me replicas. Claudia, que no vamos a publicar. Y coincido con Gascon. Es un fracaso, es un fracaso de los partidos políticos, de la política y de los políticos si tenemos que ir a nuevas elecciones. Y por tanto, estamos obligados a entendernos. Estamos obligados a entendernos. Ahora bien, yo lo que estoy diciendo, y creo que lo dice mucha gente, no tanto el problema es el propio Partido Popular, que también ya es un problema. Que también es un problema. Es fundamentalmente Mariano Rajoy. De persona. O sea, que ahora el Partido Socialista está hablando por los intereses del PP. No, no, no. Señores, nos vamos a publicidad para... Sacaremos... No, no, no. Intentaremos entender a Fernando Mora ahora, después de la pequeña pausa que vamos a hacer, a la vuelta de publicidad. A ver qué es lo que ha querido decir Mariano Mora con que el fracaso... No, 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 no. Mariano Mora. Vaya lío. Vamos a publicidad y ahora volvemos. Mariano Mora. Mariano Mora. Mariano Mora.